La suerte dice que va a agarrar Oiga Bien Vio Que la suerte decía que si Les va a echar alimento Esto es para engañar Y ahí viene Vamos a hacer esto mejor Miren cuantos quedaron allá y cuantos vienen aquí Es que Yo no hice mala cosa Tiene que sacudir de un principio aquí todo Bien Pero por ahí se aprende Cuando menos trae 50 camarones Mínimo ¿Verdad? Sí Porque allí hay más de 25 y aquí hay más quizás de 25 también Y ahí tienen Miren Miren como brincan Saltarines Miren Ya van caminando Miren como caminan Miren Caminan Brincan Se quieren escapar Un salida Miren Miren Gracias a Dios Hay camaroncitos Este se llama camarón Aquí le decimos pileros Pero es camaron Es camaron Es camaron también Camaron para sopa Para sopa Esto es delicioso Para mariscada Cuando usted se siente sin ganas de hacer nada Quiero que sepa que toma un caldito de camarón de este Usted parece No hombre Y para qué le cuento Usted parece un niño de 15 años Vaya Deje ir los otros Espere Y un solo tiro Miren Esto sacó Un solo tiro Buenísimo Ahí va a dejar ir los otros Porque es tan chiquito ¿Esto se dejan ir? Ajá ¿Por qué? ¿Tienen que crecer? Claro Esa es la bendición Ahí van Los pescadillos Gracias a Dios que hay ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? No sé en tu país ¿Cómo le llaman a esta clase de camarón? O que exista Ahí vive una vieja quizás O una chimbera O una luce Todos los kilos no te va a caer La gran cantidad ¿Verdad? Ajá Pero Pero siempre caen ¿De qué los hay? Ahí están Entre la basura Ahí están entre la basura ¿Verdad? ¿Verdad? Y pululito Ahí tiene malito pliato Le llamamos pululo Ajá A ver cómo le llaman en sus países Rico Frito En sopa ¿Verdad? Esa es levanta muertos Levanta muertos Completo Porque el rescata La gente cuando tiene anemia Le hacen sopita de pululo Ajá Y la gente ya Se le quita la anemia Todavía le quedó uno De muchos que saca Miren Pues esta clase de pescado La llamamos lucerna Aquí Lucerna En la noche Da luz De la boquita Ahí está la luz Ves Ahí está De la boca sale Ajá De la boquita miren Tiene un diamante en la boca Miren Ahí está De la noche abre la boca Y usted la puede ver Mmmmm Pero ese pescado es tan rico Tan rico ¿Verdad? Sí Frito Que parece chicharrón Puro chicharrón Mira el cangrejo azul que está allá Allá Aquí en el río hay de todo Aquí hay punches, cangrejos, pescado, camarones, butes, pululos Aquí se encuentra de todo Gracias a Dios Gracias a Dios vivimos en una zona rica y millonaria De lo que son nuestros alimentos Así que ahí vienen los camarones Miren ¿Qué más le podemos pedir a la vida? Gracias a Dios, miren Eso está frito En sopa Cocidos con sal Cocidos con sal No hombre sí Quiero que sepa que Esto está rico Eso pasa aquí en nuestra tierra Aquí en nuestra querida Y hermosa bola de monte Un rinconcito de El Salvador El último El último tal vez El último rincón de El Salvador Exactamente Le voy a decir que el último Porque aquí termina El Salvador Y empieza Guatemala Miren Ahí está, miren Miñito que acá Miren Chabrosa No nos podemos quejar Gracias a Dios Imagínense los entomata Con cebollita Un poquito de Consomé O imagínense Con unas aibitas Unos pescaditos De los mismos que anda agarrando Y un puño de camarón Y un rimeo de tortilla Recién hecha a mano Y un dólar de tortilla Se va a acabar la tortilla Y va a quedar durmiendo Pero de mucha vitamina De mucha vitamina Esta ya va a dormir Esto está Bendito Dios De que Miren Todo está caro hoy en día Pero Siempre Dios pone La manera de uno sobrevivir ¿Verdad? Siempre nos da la comida Siempre nos da la comida Todo desde que uno salga a buscarla Yo pienso que en muchos lugares Tal vez Carecen de esto Que nosotros tenemos aquí Nosotros somos ricos aquí Tenemos abundancia Tenemos abundancia Tenemos abundancia Gracias a nuestro señor Gracias a Dios Pobrecitos Pero los vamos a comer Están pobrecitos Pero son delicioso Así que Ahí le está echando Alimento para que vuelvan a caer Es la trampa Así que A dejar ahí los chiquitos Para que sigan creciendo Y a tirar el nuevo tiro Y a tirar el nuevo tiro Gracias a Dios Así se emociona uno Se emociona La verdad Sí Con la diferencia Con la diferencia Que hay manchas de camarones Y hay manchas de zancuro Eso sí se lo recomiendo Si un suscriptor Si usted puede ver mi espalda Va a ver los cuantos zancuro Si un suscriptor quiere venir Va a venir destinado a que lo piquen los zancuritos Hacer una donación de sangre Y muchos saludos a todos los suscriptores que nos escriben Lamentablemente los había saludado con nombres y el video se me arruinó Entonces les pido perdón Pero ahorita no me sé los nombres porque se me olvidan Pero saluditos a todos los que nos escriben de cada país Dándole gracias por siempre estar pendientes de nosotros Y estar viendo los videos Espero que ustedes también compartan estos videos Para que otras personas los puedan ver Y vean las riquezas que tenemos en nuestra zona En nuestro querido país El Salvador El Salvador es rico en muchas cosas Dios bendice a El Salvador Grandemente Dios bendice a Guatemala Grandemente Dios bendice a los países Y El Salvador es uno de los países bien bendecidos Aunque como todo verdad Pasan cosas Desastres naturales luego Como es lo que hemos estado viviendo De las inundaciones Pero es parte de la vida Parte de la naturaleza Dicen que después de la tormenta viene la calma Y después de la pesca viene la fritanga Después de aguantar tanta lluvia Ahí está la respuesta Los ríos se llenan Abre la barra Abre la barra Abre la boca barra Y el pescadito sale ¿Si? Gracias a Dios Llega Que se me cae como Y se me cae como Abre la barra No 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 Miren Sigue la bendición Ahí vienen los manudos Ahí vienen los Camaroncitos cabezones Allá en Puerto Rico, ¿cómo le llamamos? ¿Cómo le llaman las personas allá en Puerto Rico Este camarón? En Ecuador Para los amigos que nos venden a Ecuador Allá en los caminantes Estos son pícaros, a estos les gustan ¿Y estos buscan el riego? Sí Véngase papá Véngase con su papi Dice el neto Ahí estamos Le echamos otro poquito de comidita Le echamos el alimento Para engañarlos Dice mi esposa A dejar ir los chiquitos para que crezcan Y agarramos más mañana, pasado O otros compañeros que vengan a agarrar Sus pescaditos y sus camarones Sí, así es ¿Cómo le fue? Algo, oye Pesca, en serio Bendito Dios ¿Se les nota la risa? Mire Todos esos Amigos suscriptores Miren todo lo que agarró Y ese guacalito Dice guacalito ¿Cuántas libras? Dice guacalito Unas 10 libras de camarón 10 libras de camarón Y todo es lo para comer Tiene gran pancita Un miligrante La vida es grande Ah, bueno Sí, pues Gracias a Dios Agarramos la bendición ¿Verdad? Hay tiempos de que Hay un poquito más Y otras veces hay menos Pero esta vez Un poquito más Bendito sea el Señor Gracias a Dios De que nos da, ¿verdad? Sí En veces nos da Y nos da en abundancia Sí Bueno, pues Vamos a mandarles saludos A algunos amigos Ahí muy queridos Que nos Nos ven ahí Y nos escriben Que nos hablan ¿Verdad? Que nos mandan mensajes A Maximiliano Allá en Tijuana Bendiciones Maximiliano Que usted bendiga Espero usted bien, hermano Cuídese mucho Aquí andamos, mira Camaroncito Pileros Le decimos aquí Camarón Cabezón No sé allá en México Cómo le llamen O si hay esto por allá Pero Mira Chuladita, chuladita Gracias a Dios Estuvo buena la marella Al pescador de Perú También Bendiciones Espero que te esté yendo bien Que a nosotros Nos fue bien Gracias a Dios Siempre nos va bien Siempre Porque la frita Que sea la conseguimos Así es ¿Verdad? Bueno A The Joe De José Bendiciones de José Que usted bendiga Cuídate mucho Ahí estamos Y gracias por estar Siempre ahí Al pendiente de nosotros Por estarnos ahí Comentando Bendiciones Bendiciones Pescador con William Brasileño Ya de Brasil Hasta Brasil Bendiciones William Díate mucho Espero que Estés bien Que tu familia Esté bien Bendiciones Allá Y que Dios te Multiplique Lo que hagas Hermanos Bendiciones No se los puede Los nombres Miren Me cuesta Ya son los años También Ya son los años No cabal La señora María Portillo No sé si ¿De dónde lo pedía? De Nueva York De Nueva York María Portillo Gracias María Bendiciones Gracias por Estar ahí pendiente De nuestros videos Por Darnos esos Preciosos minutos De su tiempo Sé que Se la pasan muy ocupados Por allá ¿Verdad? Porque No es fácil Hay que trabajar demasiado En los Estados Unidos Entonces Gracias por el tiempo Que nos dedican Bueno Y a los demás Suscriptores Que Dios me los bendiga Me los guarde Y les multiplique Lo que están haciendo ¿Verdad? Y que nunca les falte El pan en su mes Ya son los deseos De nosotros Y como siempre Pidiéndoles De que Pues si les gusta Nuestro contenido ¿Verdad? De que lo compartan Y que no se han suscrito Que se suscriban Ahí con los vecinos Con los familiares Ahí en el trabajo Para Que los demás También se puedan Deleitar Con nuestros Videos Y de esa manera Y de esa manera Nos motivan A nosotros A seguirles llevando Más videos ¿Verdad? Bueno pues Eso es lo que tengo Para el día de hoy Este es el video De ustedes Cuídenseme mucho Los quiero mucho Un abrazo muy fuerte Donde quiera que se encuentren Bendiciones Y hasta la próxima Ok Para todos los amigos Que nos ven Suscríbase al canal Y verá que todos los videos Que le enviamos Así que déjenlos Su nombre Y de donde nos mira Para saludarlos En el próximo video Bendiciones a todos Bendiciones a todos